La Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, confirmó la detención de un ciudadano egipcio de apellido Chaker, ligado al grupo terrorista Al Qaeda. De acuerdo al caso, el FBI de los Estados Unidos avisó a Costa Rica de la intención del egipcio de ingresar por Panamá por un punto ilegal. Se le ubicó en el centro de San José, donde se cambió constantemente de domicilio y al sujeto se le liga con ataques terroristas en Asia. Ahora, Migración y Extranjería prepara los trámites para su deportación a Egipto. Hemos percibido durante los últimos meses unos flujos importantes de personas. En este caso, estos dos casos, y tenemos otros que estamos tratando de ubicarlos, que viajan con los flujos migratorios que vienen por el continente con destino a los Estados Unidos. La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, uno de sus objetivos primordiales por ley es anticipar cualquier tipo de amenazas. Y el terrorismo con mucho más razón. Debido a que es una amenaza silenciosa, ellos se radican en un territorio o en una zona específica y luego se reactivan cuando quieren cometer sus atentados terroristas.